Conmocionante reclamo tras la separación de Anderchel y Kerem Bursin El amor de Anderchel y Kerem Bursin, que montaron el plató de la serie de televisión Sensal Kaap, ha llegado a un punto crítico en las Maldivas. La pareja, cuya historia de amor quedó documentada en 2021, se ha separado en las últimas semanas. Bursin provocó que su círculo cercano se reconciliara con su amante. Sin embargo, se afirmó que Anderchel les había dicho a sus amigos, todo terminó, ya no hay vuelta atrás. Después de todos estos acontecimientos, se hizo un reclamo flash en las redes sociales. Presuntamente, Anderchel y Kerem Bursin se han separado involuntariamente. Los managers de Erchel y Bursin querían que esta relación terminara, considerando las carreras de ambas estrellas. Luego de esta declaración que sacudió las redes sociales, la declaración de Erchel y Bursin fue tema de curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!